Hola, hola amigos, bienvenidos al canal. Yo soy Rosy Vásquez y hoy les traigo un nuevo video de productos terminados. Tengo ya varios productos, sobre todo de la categoría de cuidado facial, de los que les quiero platicar. Y creo que ya en videos pasados les he dicho que lo que más me termino son geles para lavarse la cara, para limpiarse el rostro por la mañana, por la noche, durante la ducha. Son tres los que me acabé y les quiero compartir qué tal mi experiencia. Vamos a empezar con uno sencillo de la ducha. Estuve utilizando este de la marca Oriflame. Oriflame es una marca de catálogo en donde si eres socio pues te hacen un descuento extra. Pero esta línea, la Glow Essentials de Oriflame, es de las más económicas que tienen. Y yo la estuve utilizando sobre todo para la ducha porque no traigo maquillaje. Casi siempre me ducho por las mañanas, entonces pues ya hice la rutina de limpieza de noche. Así que no necesito un limpiador así muy muy poderoso que retire todo el exceso de maquillaje. Este me pareció bien, es el Essentials, aquí está. Y tiene esto, esto es lo único que no me gusta tanto. Yo prefiero los limpiadores que traen este tipo de tapita como dispensador. Porque esto y sobre todo en la ducha pues luego se me perdía el taponcito o se desperdicia algo de producto al sacarlo. Y al mantenerlo pues boca abajo para que vaya saliendo el producto. Así que este yo creo que yo no lo volvería a comprar. Tal vez si lo veo otra vez súper económico pues sí lo compré. Pero no es que limpie muchísimo, no vi alguna súper acción o activo. No tiene nada increíble que digamos. Más que pues su precio bastante bueno y que si limpia o sea si te lavas la cara con él, hace su espumita. No reseca, es bastante agradable, bastante amable. Tiene algo de perfume eso sí. Pero creo que para una limpieza básica si no te maquillas o por las mañanas está bastante bien. Además de que pues por el precio está súper bien. Creo que menos de 50 pesos cuesta este producto. Y trae 125 mililitros. Entonces si lo veo en súper descuento, sí lo compraría. Digo para intercalar en alguna ocasión y guardarlo o ponerlo en la ducha y utilizarlo cuando me baño. Pues sí, estaría bastante bien. Bien, igual como es muy suave, está bien porque con el agua caliente de la ducha pues ya estás maltratando un poquito tu piel del rostro. Pues que no sea nada abrasivo. También está bien utilizar este tipo de jabones. Otro producto que igual es como para piel sensible, piel seca. Que aunque aquí dice que es para piel normal a mixta, yo lo vería más de normal a seca. Es este, el Dermatoclean de Eucerin. Lo compré en alguna ocasión, no me acuerdo si en Amazon, creo yo, o en Dermatoclean. Pero lo quería porque dice que es para piel sensible. Ya saben que mi piel es algo sensible. Sobre todo tiende hacia la rosácea. Ponerse bastante rojita o de un subtono rosita, algo así. Entonces quería probar algo diferente. Este contiene 200 mililitros y de precio más que nada estará como por los 200 pesos, creo yo. También siempre Amazon tiene algunos descuentos y está mejor agarrarlo cuando tiene descuento. Entonces, pues este me gustó, pero lo mismo que el otro. O sea, no es que lo vaya a recomprar porque me haya sorprendido. Es un jabón facial suave que también, si no es para retirarse tanto maquillaje, está bien. No reseca para nada. Es bastante amable con la piel. Pero para mí que tengo piel grasa y además me maquillo, pues por las noches sería imposible solo utilizar este. Siento que le hace falta un poco más de limpieza al rostro para quitar bien, pues el desmaquillante, el maquillaje, la suciedad, digamos, del día. Por eso yo lo estuve dejando para las mañanas y para cuando me hiciera algún tratamiento facial. Por ejemplo, si me hago una limpieza muy profunda o dermoabrasión o algún otro tratamiento que necesite, pues cuidado un poco más de la piel del rostro. Pero que, pues obviamente, aunque me haga la micro dermoabrasión, queda enrojecida un poco la piel del rostro. Pero sí hay que lavarla por la noche. Entonces, para eso está súper bien porque al no tener ningún otro activo más que creo que tiene como ácido hialurónico o algo muy hidratante. Pues más bien es calmante, va bien para ese tipo de procedimientos. Y pues me gustó el empaque, me gustó el producto y así, pero no es que pues lo vaya a recomprar o que me quedé fascinada con ese producto. Otro que me pasó lo mismo y yo esperaba más de él es este de Espinela, que es el shampoo seborregulador. Les digo que esperaba más porque este sí dice literal piel grasa a mixta y yo creo que esto va de piel normal a mixta. Porque no creo que haga una limpieza súper, súper profunda. Más bien, ¿saben a quién me recuerdan? Ah, el limpiador Effaclar de la Roche-Posay. Se me hacen como parecidos que son hacia piel grasa, pero no son súper astringentes. Así como los que, por ejemplo, el blanquito de Origins o los de Shiseido. Que siento, esos limpian, purifican así, súper purificante. Estos siento que son más gentiles, pero sí para piel mixta, digamos, para piel normal a mixta. Este además dice que también es un body cleanser, entonces ya no estoy segura de volverlo a comprar porque no sé si solo es para el rostro o para el cuerpo. Yo lo utilicé solo en el rostro y en mi doble limpieza aplicaba el desmaquillante en aceite. Luego con este daba una primer lavada al rostro y luego usaba el de Origins o uso porque ese todavía tengo el de Origins, el blanquito. Que es súper, súper bueno para la limpieza del rostro y desmaquillarlo, dejarlo así como increíblemente limpio. Entonces, este lo utilizo como segundo paso, pero no lo volvería a comprar. Yo esperaba que fuera mucho más astringente, más limpiador, más, pues sí, como un poco más fuerte para piel grasa. Pero estuvo bien, o sea, hace bien su trabajo. Sí limpia, sí hace sus espumitas y todo. De fragancia, creo que este también tiene algo de perfume. Lo único que no tiene tanto es este. Creo yo que ni tiene, pero este sí se llega a sentir un aroma un poquito raro que no me gustó tampoco su aroma. Siento que en lugar de ser un producto que huele a producto facial, huele a producto de cabello. No sé por qué en mi mente lo relacionó ese aroma que tiene como un producto de cabello. Y bueno, ahora de desmaquillantes, pues me terminé dos. Uno, digamos, un poco bastante caro y el otro uno súper económico. Me terminé el Bifacil de Lancome. Es un desmaquillante para ojos, bifásico, ojos y labios me parece. Que, pues dice ojos sensibles, no graso, sin aceite. Este tiene 200 mililitros y ya saben que este de Lancome, pues sí está bastante costoso. No sé si llega a los 600, 700 pesos. Esta botellita la compré en alguna ocasión durante unos descuentos. Y la tenía un poco guardada, pero pues ya dije, la voy a estar utilizando. Porque, pues de qué me sirve tenerla ahí guardada, ¿no? La ocupaba poquito, pero siempre intercalaba. Pero pues ya, ya se gastó, ya se terminó. La estuve utilizando bastante bueno. Ya saben que con este, creo que si no es que he visto a nadie o muy poca gente que se queje de este desmaquillante. Es bastante, de los que funcionan siempre como más top. Que a nadie le saca alergia. O sea, maravilloso, ¿no? Entonces, creo que yo no he escuchado a nadie que se queje de él. Bastante bueno, desmaquilla. Desmaquilla. Pero, pues yo siento que funciona igual. Para mí funciona igual que el de Oriflame o el de L'Oreal. Entonces, cualquiera de esos dos son como un dupe de este. Y sin necesidad de gastarse tanto, tanto dinero en un desmaquillante. Que, como les digo, pues es de lo que más se acaba, de lo que más se ocupa, ¿no? Y, bueno, me terminé el de Eternal Secret también. Que, aunque hace igual su función, siento que este me ardía un poquito en los ojos. No muchísimo ni nada que fuera insoportable. No, nada más un poquitito. Si me pasaba en el algodón y me caía mucho producto o bastante agüita dentro del ojo. Pues ya me ardía un poquito. Pero, por lo demás, siento que es igual que otro de estos desmaquillantes que les digo. Como el de Nivea también, el de L'Oreal, bastante bueno. Y este también creo que tiene un precio no tan costoso. Creo yo que, por ejemplo, me ha de haber costado como los 70 pesos, creo. Y contiene 120 mililitros. Está bastante bien de precio y bastante accesible. Porque, pues ya formas de similares hay en todos lados. Creo que este sí lo volvería a probar. Pero encontré otro que estoy utilizando ahorita y que está ganando. Porque también tiene un precio menor que el de farmacias similares. Y me ha salido bastante bueno. No me ha generado miliums. Yo también reviso mucho eso al utilizar desmaquillante. Que no se me reseque tanto la zona de esta parte. Como de las esquinas del ojo ni esta. Y la línea de agua. Sobre todo ahí hace reacción y puede generar miliums, resequedades y todo esto. Entonces, eso también lo reviso. Y ahorita el que estoy probando está muy, muy, muy bueno. Entonces, este de farmacias similares está bien. Si van a comprarlo, está bastante bien. Les digo, yo no tuve ningún problema con este desmaquillante. Pero sí he encontrado, creo que una opción más económica y muy, muy buena. Ahora, me estuve terminando un suero. Que es de esta marca, Elisabeca. Lo compré en nuestro secreto durante unos descuentos. Porque este es su precio original, $430. Pero estoy segura que no pagué eso. Ha de haber tenido un 20 o 30%. Y es el Serum Gel Por Bífida. Que tiene fermento de bífido. O bífida se llama el activo que trae. Este se supone que era como para los poros. Entonces, pues yo lo estuve utilizando hasta el final. Es este en formato gotero. Vean, es así. Formato goterito. Contiene, vamos a ver cuánto trae esto. 50 mililitros. Me alcanzó bastante tiempo. Lo estuve utilizando bien. Bien, me parece. Que no es un serum que se acabe tan rápido. O que parezca que se evapora, ¿no? Y está hecha en Corea. Pues de Elisabeca lo que me encanta son sus diseños. Ahí sí no le pierdes. Porque están increíbles. Están muy bonitos. Muy coreanos. Pero este serum yo creo que no lo volvería a comprar. Porque no vi tanta... No vi resultados al respecto de los poros. Se supone que esto va enfocado hacia los poros. Y pues no, yo no vi gran, gran efecto. Solo cuando me acababa de hacer algún tratamiento. Como la limpieza facial o algo así. Pues sí, veía mejora. Pero en sí, por el producto, lo estuve usando constantemente. Ya me lo terminé. Pero no, fue como sin más. Mi rostro no lo sentía ni tan hidratado. Cuando lo utilizaba, ni deshidratado. Era como ponerme un liquidito, una agüita. No sé. Se me hizo muy parecido al ácido hialurónico de The Ordinary. El que solo es ácido hialurónico. Y que parece agua transparente. Muy, muy parecido a ese. Entonces, pues en mi caso yo no le vi tanto. Sobre todo en esta zona, lo quería aplicar más para disminuir el poro. Pero no me pareció sorprendente ni nada al respecto. Así que, pues ese no lo volvería a comprar en sí. Se me hace que si lo quieren combinar con algún otro producto. Que sea para poros o alguna otra cremita. Está bien. Porque no está, siento que no va a interferir. Es como algo muy básico. Yo no vi gran resultado. Así que, por eso, no lo volvería a comprar. Luego me estuve terminando cremas. Cremas hidratantes. Que en sí, bueno, fueron dos pequeñitas. Esta que es una muestra de contorno de ojos de la marca Lancome. Es la Visionary para ojos. Un contorno que dice que es un bálsamo multicorrector. En la web supe o leí que era como para las líneas finas de expresión. Ya saben, todas esas ojeras y así. Yo no sufro tanto todavía de ojera. Entonces, pues solo me interesa una hidratación que no sature el contorno de ojos. Porque lo que sí es que cualquier cosa que me ponga en extra, digamos, mucha crema. Y me empiezan a brotar como milions o bolitas en la zona. Que significan que estoy sobresaturando esa parte del ojo. Entonces, pues siempre me fijo también en eso. Y este me pareció súper bueno. Yo creo que sí lo compraría en su tamaño real. Porque aunque es en formato cremita, no me provocó eso. Es una crema muy ligera, que hidrata, que se absorbe bastante bien. Que no deja esa sensación como súper pesada. Y como para diario me gustó bastante. Es la Visionary Use. Miren, aquí les dejo el nombre. Si sufren así de esto, que les digo que no se absorbe bien o no les gusta. Esa consistencia de crema súper pesada. Esa es una crema bastante buena. Creo yo, bastante ligera, que se absorbe. Y sí la compraría en tamaño real. Me encantó. Lo que sí es que no les puedo decir si ayuda muchísimo a lo de las ojeras. O líneas finas de expresión todavía. Pero lo que sí es que hidrata. Si hidrata y se absorbe. Si te maquillas o si quieres algo rapidísimo para el contorno de ojos. Me gustó mucho. Y otra crema que me terminé. Crema prebase. Fue esta de Bobbi Brown. Es la Vitamin Enriched Face Base. Que yo la compré. Porque se la vi a muchísimos maquilladores, maquillistas, artistas del maquillaje. Que la utilizaban como preparador de piel antes del maquillaje. Es porque es una crema increíblemente hidratante. Pero nada pesada. Entonces, yo la tengo ya desde hace tiempo. Esta es la crema que más he visto que dure. 24 meses abierto. Tiene aquí el botecito. No sé si lo he llegado a tener 24 meses abierto. Pero me encanta. También el formatito. Yo creo que es súper bonito. Y aunque es una crema que parece densa. Ya que la estás expandiendo sobre la piel del rostro. Se hace como una capita de crema ligera. No sé. Queda bastante bien la piel. Yo la estuve utilizando tanto para maquillar como para mí. Pero ya como a la mitad. Yo creo que me la quedé más para mí. Porque me encantaba también el aroma. Es como un producto lujosísimo. Me encanta. Cítrico. Tiene un aroma como cítrico. Que a mí me fascinó. Yo por eso utilizo más las cosas cuando huelen bien. O un aroma que yo percibo agradable. Entonces esta me súper encantó. Claramente pues es Bobbi Brown. Entonces sí está más cara. De hecho ahorita que se me acabó. Me la regalaron de repuesto. Porque pues fue mi cumpleaños. Ya verán el video de las cositas de regalo de cumpleaños. Pero bastante buena crema. Y ya la tengo de repuesto. Porque está increíble para maquillar. De verdad. Como prebase. Ni siquiera ya después utilizaba. Aunque claramente hago mis combinaciones de prebases. Por ejemplo uso la prebase de One Size. Aquí la que te ayuda a controlar los brillos. Pero esa primero para todo el rostro. Como crema hidratante. Y luego ya las prebases más específicas. Por ejemplo la de Poros. De Professional. La de brillos de One Size. O hidratantes. O así hago combinaciones. Pero esa siempre es como la base. Para una piel bonita. Que te aguante el maquillaje mejor. Entonces definitivamente lo volvería a comprar. Ahora otra cosita que me estuve terminando. Fue un protector solar. Es este de Cessderma. Que miren ya hasta lo corté. Me encanta el dispensador de esto. Pero hubiera sido mejor. No sé si en botecito o algo. Porque lo tuve que cortar. Y tenía todavía muchísimo producto. Que me alcanzó. Yo creo que para 3, 4 días todavía. Y varias aplicaciones. No sé. Este producto guarda mucho aquí. Que ya después ya no sale. Se queda pegado como a las paredes del envase. Y hay que cortarlo. Si no, no lo vas a aprovechar al del todo. Y bueno. Este es el Repair Skin Dry Touch. Toque seco. Un protector solar SPF 50. Yo lo compré en Dermexpress. Y cuesta aproximadamente. Yo creo que 500 pesos. Dice que es toque seco. Pero yo creo que este. No desbanca mi top 3 de protectores solares. Aunque dice toque seco. A mí se me hace como todavía algo hidratante. Entonces. Pues. No sé que tanto lo disfruten las pieles grasas. Ya saben que. De protectores solares. Siempre. Tengo los de SBR. El de Eastin. El Aquafluid de la Roche-Posay. Que es bastante ligero. Y luego este. Porque aparte. Este no recuerdo si es un protector solar mineral. Pero dejaba algo de blanquito. De capita blanquita. Si tienes la piel mixta. Normal. Y te gusta ese acabado glowy. Siento yo que este va bien. Este sobre todo me lo ponía. Igual que el limpiador de Eucerin. Cuando tenía la piel irritada. Por la limpieza profunda. O por la microdermaburación. O este. El Nanopor. O algo así. Que veía la piel un poco sequita. Y apagada. Utilizaba ese protector solar. Porque sé que me va a hidratar. Entonces. Ese lo dejo como. Para esas ocasiones. Nada más que. Pues no lo compraría de nuevo. Más bien. Me doy a la tarea. De buscar otro protector solar. Y los confiables. Pues esos ya los tengo en stock. Y voy rolando con. Alguno que otro. Para irlos probando. Bueno. Ya para finalizar el video. Tengo tres muestritas. Que vean. Se las quiero compartir. Por si andan interesadas. En otro video. Ya no recuerdo. En cual. En específico. Les digo que. Me estoy dando a la tarea. De terminar muestras. Porque tengo. He acumulado. Una cajilla. De muestras. Y nada más. No me doy a basto. Para terminarlas. Así que. Ahora sí. Voy de poco en poco. Pero sacándolas. De probar estas. Como tipo. BB creams. O CC creams. O algo así. Con color tintes. Con colores. Que tenía ahí. Para ver. Si me gustaban. Y déjenme decirles. Que no mucho. Siento que estas cositas. Como. Bueno. Al menos estos. Van enfocados. Si. A hacer con color. Pero. Como cremas con color. Y eso. Para mi piel grasa. Me salieron. Una que otra. Espinilla. Sobre todo. De la. Grasita extra. De la crema. Yo creo que. Yo con la crema hidratante. Ya es suficiente. Y base de maquillaje. Normal. Porque. Ponerle. O. O quitarle a mi rutina. La crema hidratante. Y solo ponerle esto. Con color. Para. Que no sea. Tan excesivo. O el exceso. Como de grasa. Miren. Me estuve terminando. Las BB Drops. De Herborian. Que esto. Se supone. Que tiene algo de color. Solo unifica. Como. Ligerísimamente. Eso sí. Da mucho glow. Brillo. 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 Si quieren algo con brillo. Un terminado con brillo. Ese. Ese producto. Es para ustedes. Porque. Da mucho brillo. Mucha hidratación. Acabado luminoso. Glowy. Para mi. No es. Lo mismo. Con esta. De la marca. Misha. Es. La. Glow. Skin. Dation. Que es como una segunda piel. Glowy. Lo mismo. Está mejor. En cuanto a color. Porque tiene más cobertura. Pero. No crean. Que una cobertura increíble. No. Bastante. Bastante ligera. Un halo de color. Que deja. Y. Glowy. También esto es glowy. O sea. Que para mi. Tampoco es en tamaño grande. La que más me gustó. Fue esta. La BB Cream de Garnier. Pero ya no estoy segura. Que este producto. Está en el mercado. No. Creo que ya lo descatalogaron. No estoy segura. Tendré que meterme a Amazon. O a Google. Pues para investigar. Pero. Esta fue la que más se acercó. A mis gustos. En el tono Claire. También es importante. Porque luego estos tonos. O tienden mucho al naranja. O al oscuro. Entonces. Pues por eso lo quise probar. Para ver si era. Si era claro de verdad. Y si. Es claro. Está bastante bonito. Tiene todavía. Una consistencia. Mucho más. De cobertura. Vean. Voy a ver si todavía tiene aquí. Si miren. Esta todavía tiene. Y vean. Tiene más cobertura. Pero es igual. Ligero. 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 Y. Menos. Menos. Glow. Y que las dos anteriores. Entonces. Me tuviera que decidir. Entre estas tres. Agarraría. Sin dudarlo. A la de Garnier. Pero. Creo que. Ya. Ni siquiera está. A la venta. O no sé. Yo no la he visto. Esta. La skin. La Glow Skin Dation. De Misha. No sé. Tendré que ir a Misha. A ver si la venden. Y la de Herborian. Herborian. Ha estado sacando. Nuevas. CC Cream. BB Cream. Que he visto. He visto. Buenas reseñas. Al respecto. De esas. Productos. De Herborian. Pero. No me arriesgaría. A comprarlos. En tamaño grande. Trataría. De. Comprar. Un. Una muestra. O. Poder probarlos. Antes. En mi piel. Ya les digo. Porque. Están muy enfocados. Este tipo de productos. A hacer la piel luminosa. A hidratarla. Y. Eso. Genera. Mucho. Mucho. Brillo. Mucho. Exceso. De luminosidad. Y. Combinada. Con el exceso. De cebito. Que. Sale. De mis poros. De mi tipo de piel. Pues. No me favorece. A mí. No me gusta. Para nada. El acabado. Tan. Glowy. Ni luminoso. Así. En exceso. Entonces. Pues sí. Estos. Ya los probé. Estuvieron bien. Pero. No son productos. Que vaya a comprar. En tamaño real. Y bueno. Con eso. Terminamos. Y nos vemos en el siguiente video.